Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión B1 de la prueba de EBAU de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 de junio de 2019. En primer lugar vamos a leer el problema. En un obrador se elaboran dos tipos de dulces distintos A y B, siendo sus precios unitarios de 15 euros y 12 euros respectivamente. Para elaborar un dulce del tipo A se necesitan medio kilo de azúcar y 8 huevos, mientras que para los del tipo B se requieren un kilo de azúcar y 6 huevos. En el obrador sólo tienen 10 kilos de azúcar y 120 huevos. ¿Cuántos dulces deben elaborar de cada tipo para que el ingreso obtenido sea máximo? Razone la respuesta. Para enmarcar en el temario este problema analizamos la pregunta del final. Por un lado vamos a tener dos incógnitas, el número de dulces de tipo A y el número de dulces de tipo B. Por otro lado tenemos que maximizar los ingresos obtenidos con la venta de los dulces elaborados. Estos dos rasgos nos indican que nuestro problema se enmarca dentro del tema de programación lineal. Antes de comenzar vamos a recordar cuáles son los pasos que debemos seguir. Comenzamos con el paso 1, identificación de variables y de la función objetivo. Dado que el problema nos pregunta cuántos dulces de cada tipo se deben elaborar, llamaremos x al número de dulces del tipo A e y al número de dulces del tipo B. La función objetivo está relacionada con los ingresos, que es la magnitud que queremos maximizar. Estos ingresos se calculan multiplicando los x dulces del tipo A que se elaboran por su precio de venta, 15 euros, y sumando los y dulces del tipo B por 12 euros, que es el precio de venta de los dulces del tipo B. Continuamos con el paso 2, determinación de las restricciones del problema planteando un sistema de inequaciones. En este paso es útil plasmar la información del problema en una tabla como la siguiente. Se necesita medio kilo de azúcar y 8 huevos para elaborar un dulce del tipo A. Para uno del tipo B se necesita 1 kilo de azúcar y 6 huevos. Además, hay que tener en cuenta que tenemos unas limitaciones o restricciones de azúcar, 10 kilos, y huevos, 120 unidades. Estas restricciones se traducen al lenguaje algebraico como las siguientes inequaciones. La primera inequación suele darse en casi todos los problemas de programación lineal, ya que el número de dulces que se producen no puede ser negativo. La cantidad de azúcar utilizada entre los X dulces del tipo A, 1 medio por X, y los Y del tipo B, 1 por Y, debe ser menor o como mucho igual a los 10 kilogramos de azúcar disponible. De forma análoga, los 8X huevos utilizados en la elaboración de dulces A más los 6Y usados en los dulces B, no puede sobrepasar la cantidad de 120 huevos disponibles. En el tercer paso de la resolución de nuestro problema, vamos a representar gráficamente la región factible, que no es más que la solución del sistema de inequaciones que acabamos de plantear. Las dos primeras inequaciones, X mayor o igual que 0 e Y mayor o igual que 0, tienen por solución el primer cuadrante del plano coordenado. Resolvamos ahora la inequación relativa a la limitación de los 10 kilos de azúcar. Para ello sustituimos el menor o igual por un igual y hallamos dos puntos de la recta obtenida. El primero lo calculamos sustituyendo X por 0 y obtenemos el punto A igual a 0,10, ya que 1 medio por 0 más 1 por 10 es igual a 10. Sustituyendo ahora Y igual a 0 obtenemos el punto B igual a 20,0. A continuación representamos en el plano la recta que pasa por los puntos encontrados. Por último, hay que determinar cuál de los dos semiplanos en que hemos dividido el plano es la solución de nuestra inequación. Esto se hace sustituyendo en la inequación un punto que no está en la recta, por ejemplo, el 0,0. Este punto es solución de la inequación, ya que 1 medio por 0 más 1 por 0 es menor o igual que 10. Por tanto, el semiplano que es solución es el semiplano en el que se encuentra el punto auxiliar que hemos elegido. Utilizando el mismo proceso, resolvemos esta inequación relacionada con el límite de 120 huevos disponibles. Primero hallamos dos puntos solución de la recta 8X más 6Y igual a 120. Los puntos pueden ser el C igual a 15,0 y el D igual a 9,8. Después trazamos la recta que pasa por esos dos puntos. Por último, sustituimos el 0,0 en la inequación para decidir qué semiplano cogemos. En este caso, el semiplano vuelve a ser el que contiene al punto auxiliar 0,0. Una vez resueltas gráficamente las inequaciones asociadas a las restricciones del problema, presentamos la región factible, cuyos puntos representan todas las combinaciones de dulces de tipo A y de tipo B que se pueden elaborar sin que nos falte azúcar ni huevos. En este cuarto paso, tenemos que calcular las coordenadas de todos los vértices que tiene la región factible. Dado que ya conocemos las coordenadas de los vértices A, 0,10, C, 15,0 o 0,0, vamos a calcular las coordenadas del vértice V. Estas se calculan resolviendo el sistema formado por las ecuaciones de las rectas que se cortan en dicho punto. Procedemos, por ejemplo, por el método de sustitución. En conclusión, el vértice V es el 12-4. La solución que buscamos es uno de los cuatro vértices encontrados durante el proceso. Por ello, en este quinto apartado, vamos a sustituirlos en la función objetivo para obtener los ingresos que generan cada uno de ellos. Comenzamos con el origen de coordenadas, el vértice O. F de O es igual a 15 por 0 más 12 por 0 igual a 0. Esto significa que 0 dulces del tipo A y 0 dulces del tipo B no generan ingresos. F de A igual a 120. Por tanto, elaborándose 0 dulces del tipo A y 10 del B, obtendríamos unos ingresos de 120 euros. F de C es igual a 225. Por tanto, 15 dulces del tipo A y 0 dulces del tipo B generarían 225 euros de ingresos. Por último, F de V es igual a 228. Es decir, 12 dulces del tipo A y 4 del tipo B producirán unos ingresos de 228 euros. Tras haber evaluado los vértices en la función objetivo, podemos afirmar que para maximizar los ingresos se deben elaborar 12 dulces del tipo A y 4 del tipo B. De esta forma, los beneficios ascenderán a 228 euros. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. ¡Gracias!